Hola mis bros, hola mis hispanas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al Hoy Jugamos del día de hoy Para sorpresa mía, cuando estaba iniciando el juego se actualizó Ya se sabe que Cyberpunk se lanzó con bastantes bugs, bastantes fallas que han hecho ver los usuarios a través de las diferentes redes sociales Y se puede que se puse las pilas y ya sacó un parche del día 1 Yo todavía no lo he probado, no sé qué cambió, qué mejoró Pero por lo que dicen por ahí serían mejoras netamente del aspecto gráfico En la ocasión pasada cuando probamos el Cyberpunk Hicimos la ruta del Corpo, del Coipo Y yo igualmente sigo jugando después de eso Y me voy a dar cuenta de que, por deducción Que la historia de tanto del Nomade como la del Corpo están como puestas como hexas para complementar la historia Y la historia principal es la del Busca Vida Me fijé porque cuando partí la historia del Busca Vida Se ajusta inmediatamente a la historia No, no es como la otra historia La otra historia es que van como anexadas Salute 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 Todo está tranquilo, hermano Algún tío me trató de fumar Lo manejé Lo manejé Voy a ver exactamente Se usó dos botellas de Senza en short No, eso es imposible Más soñando ¿Escuchó a un gato? ¿Escuchó a un gato? ¿Escuchó a un gato? ¿Había escuchado a un gatito? ¿No? Fue de mí Estaba en el hospital hoy Javi ha tenido algunas piernas rotas Pepe me pidió que te hablar ¿Qué? ¿Escuchó a ti mismo? ¿Escuchó a ti mismo? No, le digo que no cuento No todavía Ya, ¿y tú? ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es tu problema? Cream Ride ahí, en la página Solo cuatro de ellos en NC Así de ahora Lo verás ¿Es un japonés, hermano? ¿Es un boxeo? Por favor Es un juego ¿Quién no tiene la venta? Me gusta el arte del juego, está bonito ¡Oh, echaste! ¿Una aparición? ¿Una aparición? A ver Un cigarrillo Un cigarrillo Una mala noche Disculpa ¿Selonite? Oh, no, no empiezo No voy a hacer la venta este mes No quiero ni pensar No quiero ni pensar de mis brazos Pero la meja está muy escondida ¿Vos tiene que comenzar a entrar? No me reconozco Me falta un manager Solo me pedí un smoke ¡Jesús! Sipernete ¡Vamos a la gente! Creo que en comparación a la que jugué al principio La de la primera vez Los colores están más bonitos Igual Yo les activé un par de filtros Me van a colocar Me van a colocar Sebastián Ibarra Parece que es mi feliz día ¿Qué quieres? Para establecer nuestra vida Una vez y por todas Tengo una ofrenda para ti, Paddy Así que escucha ¡Va la mierda! ¡Va la mierda! ¡Va la mierda! ¡Va la calle! 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 ¡Cállate ya! Y yo no me conozco ¡Va la calle! ¡Va la calle! ¡Va la calle! ¡Va la calle! Te parece que la conversación Ha llegado cerca Adesco, padre ¡Va la calle! Nunca os'tven ya, los pocos ¡Va la calle! a la mierda marcos por favor si le voy Buen suerte. Vamos a tomar este pedazo de tachado de la vida. Tú eres un hombre de la confianza. ¿Vale? Nosotros somos ríos. Ahora, acuérdate y llamame cuando estás en el camino. Diré donde iré. Parece que esto sería un frío de un frío. ¡Suscríbete! 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 Ok, fácil Nada personal, compadre Sólo biz Rayfield es mío ¿Qué? Man, nunca escuché a Thieves Honor Finders Keepers... Yo estaba primero... Escucha, solo hay una o dos formas para hacerlo Friendly, o f***ed up Either way, el final es el mismo ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Eso estábamos! ¡Eso estábamos! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Estás en arresto! ¡Está donde estás! ¡A donde puedo verlos! ¡Pero y rápido! ¡A la tierra, mordas! ¡A la tierra! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Suscríbete! 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 Me parece que en esta parte que viene ahora que es como el cinema de introducción a la ciudad es donde se juntan todas las historias todas las intros pero esta es la única intro que tiene sentido con la historia que muestran ahora porque la otra es una como que no entiende mucho ¡No se mueve! ¡Hola a la ciudad! ¡Suscríbete! ¡Stanley aquí con vos! ¡Y tenemos otro día de nosotros en este City de sueños! ¡Oh, me encanta esta ciudad! ¡Como como si te puede que una madre que te puso a la puerta de una orfandad y ahora te puso a preguntar si tienes que smoke por ella! ¡Suscríbete! 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 ¡Es nuestraปela de una escala! ¡No slojo de la vivenhalf! ¡No tienes pin也! ¡As de lojek, relied살�散! ¡ial! ¡Realmente você vivelo Él es una granza ¡Suscríbete al canal! 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 Una cosa que les puedo contar mientras llega la ambulancia Que por lo que jugué en este ratito Si se ve mejor Se ve un poquito mejor con el parche La iluminación aunque yo les activo un par de filtros La iluminación está más agradable Initiating security protocol Follow all instructions Stop in the doorway Stop in the doorway Place the patient on the ground 5 steps back Now TT-133 to control Patient NC-570442 secured Stimulus being administered 70 mg dopamine 110 norepinephrine 80 kg for vile Oh Hello qué intenso el juego está entretenido así, me gusta, me agrada can't stop digging night city city like any other just bigger no mano, no just any other city New York, no can do it man on our ass oh I don't like this beat, I don't like this oh oh he hit me something happened ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a tu bebé, estoy muy malo! ¡Oficio! ¡Mam! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¿Qué es lo que me hace tan especial? ¡Déjenlos! ¡Pero no se siente! ¡Suscríbete! Ok, en tu camino Buenas noches ahora, oficial, señora ¡Suscríbete al auto! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Suscríbete al día! ¿No puedesboys? ¡Valecharía a la medicina! Se ven como tu normal asiaposo Si yo dices que no eres tu normal asiaposo Hasta el ataque DCPD strictod啦 ontact lighterpi en frente cuando las cosas se memitan a hand dogs out there though just a midday snack for well she was over bastards they had it coming stupid gates busted again third time there we are at the DEPA that's what we are going to do today there is a lot of action for the night we know the main line of the game I hope you enjoyed it if you like it I will keep playing if you like it a big hug we will see you in the next video you